Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Inti Ingeniería? Nuevamente con la mejor energía en este tu canal de tecnología e informática para todos, como siempre abordando temas que sean útiles en tus diferentes entornos. Hoy vamos a aprender unos trucos o unos atajos que podemos manejar en Twitter cuando estamos usando esta red social en nuestro computador. Desde nuestro computador podemos facilitar el manejo en algunas acciones que hacemos generalmente en esta red social. Entonces vamos a de una vez a nuestra cuenta en Twitter. Bueno, una vez estamos en Twitter, si lo que queremos es enviar un mensaje a una de las personas que tenemos en esta red social, simplemente vamos a dar clic sobre la tecla M e inmediatamente se me abre la opción o la ventana para registrar mi mensaje. En este caso me da la opción para buscar a la persona exacta y poder escribir el mensaje que le voy a enviar. Si lo que quiero es crear un nuevo tuit en mi red, simplemente voy a dar en la tecla N e inmediatamente se me abre la opción de crear el tuit que voy a escribir en mi perfil. Simplemente lo creamos y tuiteamos. Entonces es bastante práctico. Bueno, si ahora lo que queremos es empezar a revisar nuestro Twitter, nuestra red, simplemente vamos a dar con la tecla J e inmediatamente se me van desplegando todos los tuits recientes. Si nos damos cuenta, simplemente dando clic sobre la tecla J. Si pase un tuit y quiero regresarme a uno anterior, simplemente voy a dar la tecla K y se devuelve a los tuits anterior. Con la J adelanto y reviso todos los tuits. Y con la K me devuelvo a revisar de pronto algún tuit que quiera revisar. Si quiero entrar al detalle de uno de los tuits, por ejemplo, quiero entrar al detalle de este tuit, simplemente voy a... Una vez está seleccionado, como nos podemos dar cuenta, simplemente damos Enter e inmediatamente se abre el tuit para revisar el detalle del mensaje que hay en él. Si lo que quiero es darle like a algún tuit, simplemente voy a seleccionarlo, por ejemplo, a este. Y simplemente voy a dar clic, si evidenciamos, voy a dar clic en la tecla L. Y me aparece el like. Si yo quisiera responder un tuit, simplemente lo selecciono y le doy en la tecla R. E inmediatamente me va a abrir la opción de responder ese tuit. Si no quiero seleccionar ningún tuit, pero si quiero ir hacia... Bajar todos los que hay, simplemente con la barra espaciadora. Cada vez que doy en la barra espaciadora se me van a desplegar, se me van a desplegar todos los tuits hacia abajo. Si quiero actualizar los tuits para revisar si hay algo reciente, simplemente voy a dar clic sobre el botón, sobre el punto. E inmediatamente me lleva a el tuit más reciente. Entonces, espero que haya sido muy valiosa esta información. Recuerden compartirla y suscribirse a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho. Que tengan un excelente día. Gracias.